La faja de medias está diseñada exclusivamente para el uso diario y luego de la cirugía para uso posquirúrgico. Están diseñadas con un material de algodón para evitar las alergias. Tenemos diseños para cada cuerpo. Están hechas de algodón para evitar las alergias. También trae un material de licra, de nylon, exclusivamente para eso. Como tratamos con personas que se operan, es bueno cuidar la piel y también evitar que la persona tenga complicaciones y pueda un fallo en su salud. Entonces también vienen con vitamina E, aloe vera, exclusivamente para eso, para evitar maltrato en la piel. Por eso son de uso diario y posquirúrgico, no simplemente para la persona que se opera. También la que no tiene ningún proceso quirúrgico la pueden utilizar y va a moldear su cuerpo de forma natural. Nosotros tenemos desde 3X, que es la más pequeña, hasta 3XX. Ya si la persona tiene de 220 libras en adelante, nosotros le mandamos a hacer una talla especial para esa persona. Por eso se ha preocupado mucho por la comodidad del cliente. Y por eso le ha diseñado un cíper en la parte de abajo. Y de los hombres. También los hombres tienen su necesidad y también quieren andar con hito. Entonces, la faja para el hombre sirve también para la postura. Los hombres que tienen problema en la postura, ellos la ayudan. Los hombres que tienen alguna operación, sea por alguna hernia, también pueden usar nuestros bajos. Perfecto. Tenemos aquí un catálogo de fajas M y D. Ese catálogo, las personas pueden vender las fajas a través del catálogo. ¿Cómo funciona la venta por catálogo? Sí, nosotros tenemos las asignidades para venderlas también. Nosotros abrimos un código, se abre con 6 piezas. Se le venden a precios de forma mayor a 6 piezas. El catálogo se les regala a las personas que desean visitar. También le facilitamos el catálogo vía virtual. Para las personas que no pueden venir directamente a la tienda. Nosotros le hacemos envío a toda parte del país. Le enviamos la lista de precios. Cómo nosotros la vendemos a precios de talla y cómo la vendemos a precios de forma mayor. Estamos ubicados en la calle José Rey, número 53. Esa es la tienda principal. También en la plaza colonial. En la salida de Santo Domingo, en la presidencia de Antonio de España. Ok. Está el teléfono en pantalla. Llame desde ya. Que las fajas, lógicamente, M y D distribuidas en la República Dominicana. Porque ellas, fajas, están ya en el país. También. Está el teléfono. Llame en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!